Pues yo creo que siempre se me cayó el pelo como se le cae a todos los hombres, ¿no? Por el nivel de testosterona se te va cayendo el pelo de repente. Nunca fue para mí como un problema realmente visible, ¿verdad? Pero pienso que no hay que esperar a que llegue el problema para darle alguna solución. Yo lo hice en Colombia, me atienden en Colombia. Todas las instalaciones de Calón me han parecido increíbles. El trato de su gente, los médicos que tienen, te explican lo que te van a hacer, esto y lo otro. El procedimiento que me hicieron fue supremamente rápido. Porque, por ejemplo, aquí en México tienen varias clínicas que están muy padres. O sea, estamos aquí en Santa Fe en este momento y me gusta mucho. Se quedó en Polanco, se quedó en Satélite y ahora llegó a Colombia. En Colombia están en Bogotá, están abriendo Medellín. Entonces me parece súper chévere porque puedes estar como con el seguimiento. Aparte que es otro de los servicios que te ofrece como la empresa. Es como llevarte como un seguimiento a tu proceso, no descuidarte, decirte cómo vas y esto. Antes era terrible. Traías un peluquín, pues, donde te lo vean, pues qué pereza, ¿me entiendes? Estoy muy contento. Llevamos mes y medio hasta ahora. Yo los invito a las personas que en este momento de repente sientan que necesitan eso, que vengan a Caloni y conozcan el equipo médico que hay acá y el procedimiento que les van a ofrecer. Porque seguramente que les va a cambiar la vida con eso. Es bien importante, ¿me entiendes? Es bien chévere.